Dada la tormenta de desinformación que está circulando en diferentes redes sociales y medios tradicionales sobre las Olimpiadas París 2024, quiero referirme a varios asuntos más al respecto, y lo vamos a hacer a lo largo de varios videos. Hoy quiero referirme a la afirmación de que el Comité Olímpico Internacional les dio la razón a quienes se manifestaron en contra de la ceremonia de inauguración. Es un hecho que muchísimas personas distorsionan todo lo que escuchan, muchas veces de forma inconsciente, pero otras veces de manera consciente, con el fin de impulsar sus propios intereses. Y para empeorar las cosas, luego aparecen quienes funcionan como repetidoras, repitiendo sin cuestionar todas esas distorsiones. Escuché la conferencia de prensa del Comité Olímpico Internacional, y como abogada, como filóloga, como lingüista y como analista profesional del discurso que soy, puedo asegurarles que en ningún momento los representantes oficiales del Comité Olímpico Internacional les han dado la razón a los grupos que se manifestaron en contra de la inauguración de las Olimpiadas. Lo que sí hicieron, de manera muy diplomática, fue poner las cosas en claro. Andy Kahn, directora de comunicaciones del Comité Olímpico Internacional, dijo en conferencia de prensa, y les traduzco textualmente, nunca hubo intención de mostrar irrespeto a ningún grupo religioso. Si las personas se han sentido ofendidas, por supuesto que lo sentimos mucho. Estas palabras no significan que se les haya dado la razón a los grupos cristianos. Básicamente, de manera más sencilla y directa, dijo, Quien se haya sentido ofendido por el espectáculo, fue por su propia percepción, no por la intención del espectáculo. O más sencillo aún, si usted se sintió ofendido por el espectáculo, es asunto suyo, solo sentimos que así sea. En apoyo a las palabras de Decom, Yanis Exarcos, CEO del Servicio de Radiodifusión de las Olimpiadas, manifestó su aprobación y admiración por la ceremonia de inauguración, y le agradeció por ello al anfitrión, Francia. Luego, en la misma conferencia de prensa, Thomas Jolie, director creativo de la ceremonia, dijo algo muy cierto, que parece que escapa a la comprensión de muchas personas, y cito, En Francia tenemos libertad de creación artística, ese es el primer artículo en la Ley de Libertad de Creación, y expresó lo afortunados que son de tener en su país esa libertad. Dijo también que su mensaje era un mensaje republicano, refiriéndose a los valores que heredaron de la Revolución Francesa, de libertad, fraternidad, etc. Y dijo, En Francia podemos amar a quien queramos, como queramos. En Francia podemos creer o no creer. Así que no, el Comité Olímpico Internacional no les está dando la razón a los conservadores cristianos. El espectáculo inaugural de los Juegos Olímpicos fue simplemente una muestra de la cultura de un pueblo que defiende su libertad, una libertad no coartada por las cadenas del cristianismo. Por nuestra parte, aquí en el Grimorio, damos nuestro apoyo a la libertad y expresamos nuestro rechazo a la eterna censura e imposición del cristianismo, que con la frase, hay que respetar las creencias, solo pretende callar las voces disidentes. Y ahí se los dejo. Hasta la próxima.